¿Qué tal mi gente? Si parecía que Jaime del Burgo iba a ser pupita a la monarquía, ahora la que amenaza sería Paloma Roca Solano. Y es que según un medio digital cuenta que sabe tantas cosas y está tan furiosa por estar entre comillas un poco vetada a la hora de entrar en Zarzuela, como hasta hace poco parecía que andaba por su casa y con esa pérdida de poder de la reina Leticia ya a Zarzuela como que se le ha ido, se le ha puesto un poco grande, se le ha venido un poco grande, parece ser que estaría como un poco amenazante de, oye, sé cosas, respetadme, ¿no? Así que mi gente, si os parece, comenzamos. Y es que mucho se está hablando de la relación entre el rey Felipe y Paloma Roca Solano, mamá, la madre de la reina Leticia, y vamos a ver exactamente qué es lo que habría sucedido según Emblau, Paloma Roca Solano es más peligrosa que Jaime del Burgo para Felipe VI. Ojito, evidentemente Jaime del Burgo, bueno, tuvo un par de años, ¿qué visitó? ¿qué fue? ¿qué tal? ¿qué cual? ¿Alguna barbacoita? ¿alguna piscina? ¿una hamaca? ¿una habitación? ¿vale? Pero fueron un par de años, lo de Paloma Roca Solano viene ya desde hace 20, hace ya 20 años que se casaron, y evidentemente pues estamos hablando de que Zarzuela es como su segunda casa, y sabe todos los entresijos, y bueno, podría ser una bomba de relojería. Leticia se sinceraba con Paloma Roca Solano y sabe demasiadas cosas de los Borbón. Paloma Roca Solano no se creyó que su hija mantenía una relación sentimental con Felipe cuando vio que aparecía en todas las revistas de crónica social, incluso en televisión. Todo el mundo conocía a la actual reina porque en aquel entonces destacaba como la presentadora de informativos de televisión española. La enfermera jubilada estaba muy orgullosa, y todas sus amigas hablaban de ella en la peluquería. Siempre tenía Leticia en la boca, la chica de la tele, cuando le dijeron que podría mantener una relación con el príncipe, fue corriendo a su casa con Jesús Ortiz, de quien ya se había divorciado, para hablar seriamente con la joven. A él no le hacía una gracia especial, si esos rumores eran ciertos, a ella sí. Es decir que Jesús Ortiz siempre se ha mostrado muy reticente a que se casase con algún royal, por lo que todo podía conllevar, ¿no? Para mal. Él veía más trabas que beneficio, ¿no? Más inconveniente. Mientras tanto, como sabéis, Pablo Marroca Solano se lo ha tomado de otra manera, ¿no? Soy la madre de la reina, con lo cual imaginaros la madre de la princesa, luego la madre de la reina, imaginaros lo que es para ella sentirse una royal man, ¿no? La madre Leticia dio saltos de alegría cuando le confesó que estaba empezando una relación con Felipe VI, el príncipe y futuro rey de España, en noviembre de 2003 anunciaron su compromiso e iniciaron e hicieron pública su relación, que ya era conocedora por todos los Ortiz Roca Solano. Los padres de la periodista acudieron a Zarzuela a una cena organizada para conocerse la familia. Las diferencias entre ellos eran muy notables. En aquel momento, Paloma era muy humilde. En aquel momento, pero claro, las cosas cambian. Eso es como muchos famosos. Hay famosos que, bueno, antes de ser los que son anónimos, parecía que eran como muy humildes y ya luego como que uf, se le viene arriba y somos el ego desmedido de las personas. Es incalculable en algunas ocasiones, ¿no? Bueno, Paloma Roca Solano es la madre de Leticia, pero también su mejor amiga. Comparten muchos planes juntas. Desde pequeña, la reina ha confiado plenamente en ella. Siempre le ha contado todos sus problemas y también le ha hablado de sus relaciones, aunque cuando se marchó a México por estudios y sus problemas con Alonso Guerrero, se distanciaron. A la enfermera no le gustó que saliese con su profesor de instituto cuando ella tenía tan solo 17 años. Paloma Roca Solano sabe todo sobre los Borbón y podría conceder una entrevista si Leticia se divorcia de Felipe. La es de Jesús Ortiz. Sabía que Leticia y Felipe también tenían problemas y que estuvieron a punto de divorciarse. Ella fue quien obligó a su hija a continuar con su relación por Leonor y Sofía, pero también por el poder que le otorgaba la monarquía. Fijaros que al final es como un pan bajo el brazo. Incluso ya divorciada, va a ser un pan bajo el brazo para la reina Leticia y por ende para su madre, que evidentemente, mientras que tenga un buen salario, a su madre no va a tener problemas, ¿no? Y un par de casas, nada más y nada menos. Una para invierno y otra para verano. O sea, no conforme con que... Oye, al final es lo que firmaron. Yo ahí qué poco más puedo decir. Bueno, sí, puedo decir que lo pagamos entre todos, también os digo. Bueno, la enfermera jubilada sabe demasiadas intimidades de Felipe y de toda la familia Borbón. Leticia se las explicaba. Si Paloma Rocasolano quisiese, podría hacer más daño a la corona que Jaime del Burgo. Que el propio Jaime del Burgo esto no sucederá si Leticia continúa vinculada a la corona. Pero si se divorcian, todo podría cambiar. A Paloma Rocasolano le importaría conceder su primera entrevista. Yo creo que sí, pero a ver, por un lado puedo pensar que sí, que podría hacer una pequeña entrevista o una gran entrevista o incluso una especie de documental, por qué no, en alguna plataforma digital como Netflix o algún documental como se ha hecho o como se está haciendo en algunas ocasiones con The Viernes, ¿no? Una especie de documental por varias semanas y tal, o como el de Rocío Carrasco en su momento. Y creo que, claro que puede hacer mucho daño. Yo siempre he dicho, y no pararé de decirlo, que la información es poder y evidentemente el poder que va a tener esta información va a ser increíble. Ahora, ¿hasta qué punto podemos llegar a pensar que la madre de la reina, si se divorcia, se va a vender su prestigio, entre comillas, prestigio, de que es una persona prudente, que no ha hecho nunca declaraciones altisonantes y de repente que se venda al mejor postor cuando ya es una persona que, oye, tiene dinero de sobra, ya no solo porque esté jubilada y tenga su paga, sino porque, hombre, siendo su madre, me imagino que la reina Leticia de vez en cuando le hará algunos regalitos como se suele pasar, ¿no? Y me imagino que a la madre no le faltará de nada, tendrá una buena casa, un buen piso, no le faltará tampoco donde quedarse en verano con la reina Leticia o para irse a un hotel o para irse con ella a su casa para pasar una temporada y yo creo que, bueno, es lo que está haciendo a día de hoy, ¿no? Si tiene que ir a Palma con ella, va a dar Palma con ella, si tiene que ir a Zarzuela, va a Zarzuela con ella y yo creo que no le falta de nada. Entonces, venderse, ¿no? Con esas edades ya por un dinero que no te va a dar tiempo ni a gastar, sinceramente, me parecería un poco lamentable, ¿no? Aparte de la deslealtad que sería no solo para la corona, sino en realidad de cara al público, o sea, para mí eso sería totalmente desleal. Si algún día, no sé, algún amigo, alguna pareja, algún, alguien cortas reacciones conmigo, no me gustaría ni yo hablar de otra persona, ni que la otra persona hablase de mí, cosas que hemos vivido en la intimidad como amigos, como pareja, o como lo que fuera, ¿no? Con lo cual entiendo que sería bastante feo por parte de Paloma Rocasolano, pero no la conozco, con lo cual no puedo opinar en relación a lo que creo que haría. Yo creo, yo creo que como poder podría, pero pensándolo fríamente, yo creo que no lo haría, ¿vale? En mi opinión personal, no sé vosotros qué pensáis y realmente creo que sería una deslealtad completa y que a la que peor dejaría no sería realmente a los reyes. Al final esto es como los cuernos, ¿no? No queda peor el cornudo, queda peor el que pone los cuernos, que es la persona que ha sido desleal. Realmente uno no tiene la culpa de lo que le sucede. Así que nada, mi gente, nos vemos en el siguiente vídeo. Me gustaría que dejase vuestro comentario. Aquí tenéis mis redes sociales y abajo en la descripción tenéis el grupo de WhatsApp en el que avisamos de vídeos y directos. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.